Podríamos estirar la espina de este presidente que crea en abrazos, no en bolsas. Están perdiendo el control del país, en mi opinión. Que hoy es la vergüenza mundial y sobre todo también con los Estados Unidos. Porque en una entrevista a un medio de los Estados Unidos, un exfiscal general de los Estados Unidos, da su opinión sobre lo que hoy sucede en México con la violencia y sobre López Obrador. Este gobierno ya perdió el control de México, ya es un aliado del crimen, así como también se burlan de sus abrazos y no balazos de López Obrador. Bueno, aquí te lo cuento todo. Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Y como les estaba diciendo mexicanos en esta entrevista, el exfiscal general de los Estados Unidos le da con todo a López Obrador. En pocas palabras le dice un gobierno fracasado, un gobierno aliado al crimen. Ya asegura que López Obrador perdió el control de México, perdió el control de la seguridad y que ahora le está entregando la soberanía al crimen. Ah sí señores, sin pelos en la lengua. Incluso habla sobre el culiacanazo. La verdad aquí está. Vamos con el video. Ah, armado caras. Ah, we, when we tried to arrest, ah, el Chapo son. Ah, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks. Y bueno, queridos amigos, ahí lo tienen. Tremendas palabras. Todo es verdad. Este gobierno es un fracaso. Este gobierno de López Obrador está perdiendo el control de México. La supuesta cuarta transformación, la que todos los días hacen promoción los de Morena. Y todavía engañan a la gente diciéndoles que es el mejor gobierno de la historia. ¿Cuál mejor gobierno es el peor y que dará la historia como el peor gobierno de la historia? El de Andrés Manuel López Obrador. Y ya Morena por eso está desesperado. Nos dimos cuenta que son de lo peor y que ya se van en los próximos años. Así que, ¿usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima.